Quise escribir y rimar lo que yo siento Rappiando al micrófono yo me siento bien contento Es como un resplandor en mi interior Aquí suavemente yo doy lo mejor Quise escribir y rimar lo que yo siento Rappiando al micrófono yo me siento bien contento Es como un resplandor en mi interior Aquí suavemente yo doy lo mejor Cuando esa cinta llegó a mis manos La puse en la casetera y presioné play Escuché la batería Imaginé mi voz sonando sobre aquella rugosa melodía Decidí que algún día sacaría mis versos sobre mi música Creando un contenido expresando lo vivido Haciendo mis historias entre penas y glorias Proyectando cada rima hilando con paciencia Experimentando en mi propia ciencia El comienzo fue difícil con poca información Motivado yo rimaba en mi habitación Comencé a darme cuenta que lo que hacía me llenaba de alegría Satisfecho indagaba, escuchaba y grababa Material que me gustaba Quise escribir y rimar lo que yo siento Rappiando al micrófono yo me siento bien contento Es como un resplandor en mi interior Aquí suavemente yo doy lo mejor Quise escribir y rimar lo que yo siento Rappiando al micrófono yo me siento bien contento Es como un resplandor en mi interior Aquí suavemente yo doy lo mejor Dos cero cero uno, dos mil uno Sacando rimas como loco, como ninguno Esa es la frase, yeah Que más yo recuerdo de las primeras juntas Grabando en cassette, decidiendo simplemente Tomar el micrófono para elevar el tono Rappiándole a la audiencia, sepultando los temores Me subí al escenario Poco a poco se enfocaba más mi foco Dejando que los versos se tomen el papel Buscando mi estilo, equivocando el camino Del ensayo al error, aprendiendo y fluyendo Sudando la gota, pero aquí estoy Directamente hacia adelante Trayéndote este arte al parlante con cariño Soy ese adulto que cuando comienza a crear Ya no puede frenar Cada hoja que escribo, para mí tiene un sentido Con respeto lo hago, buena vibra a mi gente Rimando al micrófono, saben que yo estoy presente Narrando aventuras, en esta vida dura Sin mesura, sin cordura, perdiendo y ganando Si se le une trev, no me saldrá Desde la casa de agua Quise escribir y rimar lo que yo siento Rappiando al micrófono, yo me siento bien contento Es como un resplandor en mi interior Aquí suavemente yo doy lo mejor Quise escribir y rimar lo que yo siento Rappiando al micrófono, yo me siento bien contento Es como un resplandor en mi interior Aquí suavemente yo doy lo mejor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Quise escribir y rimar saída